Aníbal 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo mates! ¡Deténlo! ¡Dame esa tea! ¡Hay que pararlo! ¡Fuera! Díselo a sus guardianes. Si esto vuelve a suceder, lo pagarán con su cabaza. ¿Cuándo aprenderán que los elefantes son nuestras mejores almas? De haberte matado, hubiera sido el final para nosotros. ¿Por qué no te valores el pago? Aníbal, nuestros víveres están terminando. Nuestros hombres agotados y a punto de rebelarse. ¿Cuánto tiempo podremos resistir así? ¿Tú crees que el remedio sería volver atrás? Volver atrás sería una locura. Entonces no tendremos más remedio que seguir adelante. ¿Hasta que no quede ninguno de nosotros? No temas, Aromán. Tú eres invencible. Aníbal, relévame de mi cargo. ¿Relevarte de tu cargo? ¿Y por qué quieres abandonarme? Yo debo fidelidad a Cartago. ¿Y yo no? ¿Qué ejército mando? Tu fuerza está en España, no aquí, entre estas malditas montañas. Vuelve a España antes de que tu fracaso sea la desgracia de Cartago. Habría marchado yo con mi ejército por media Europa. Y estaría acampado en estas montañas si hubiera otro medio para impedir que Roma invada a nuestra tierra. Quédate conmigo, Aromán. Te lo ruego. Tú y mis hermanos, sois toda mi fuerza. Un gran caudillo debe fiarse solo de su propia fuerza. No le hagas caso. Ya le conoces. Es incapaz de abandonarte. Aníbal, Rotario y sus hombres están en el campamento. Rotario quiere hablar contigo. ¿Ves, hermano? Debemos aprender a ser pacientes. Aníbal, te escuchará. Seas bienvenido. ¿Tú eres Rotario? Lo soy. Habla. No creas que vengo a rendirme. Estoy aquí para ofrecerte una alianza. Te traigo regalos. No acepto condiciones. Mis tribus pueden bloquearte los caminos de Roma por mucho tiempo. Con mi ayuda pronto serías el amo de la llanura. ¿Y qué quieres a cambio de tu ayuda? La supremacía de mi tribu por encima de las otras de los valles. Acepto. Amén. 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 Eso es la Itálica, el valle del Po. Pagone, las fatigas han terminado. Nuestros soldados podrán descansar un poco. Sí, Aníbal. Nunca olvidaré tu ayuda. ¡Magnífico! Con hombres como vosotros conquistaré el mundo. ¿Quieres beber? Gracias. Es bueno. Esperemos a probar el vino de Roma. ¿Y cómo serán las mujeres? Todavía no lo sé. Eso tendréis que descubrirlo vosotros mismos. Cuando intenten detenerlo, se llevarán una sorpresa. Cuídalos bien. Es un milagro que hayan atravesado los Andes. No te preocupes. Andúbal. Aníbal te espera en su tienda. Ya voy. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no vienes también? Después. Voy a supervisar los trabajos. De acuerdo. Ven. Tenemos que celebrar este día. La vista de Italia ha dado nueva fuerza al ejército. Y ya quiere entrar en combate. No esperéis un milagro. No puedo conquistar Italia con un ejército diezpado. Necesitamos aliados. Aliados para socavar y destruir la unidad política de Roma. Os propongo un brindis. ¡Que el hielo del miedo se clave en el corazón de cada romano! Pero... ¿de qué modo? Reforcemos lo que se dice sobre el poder invencible de Aníbal. Difundamos noticias de violencias y saqueos. Y que se sepa que Aníbal es tan despiadado con sus enemigos, como generoso con sus aliados. Les debilitaremos gracias al miedo. Quiero que haya hogueras en las colinas hasta el punto más lejano del horizonte. Simularemos que en estos últimos días se nos ha unido una gran masa de aliados. Todas las tribus de los valles alpinos. Roma debe creer que nuestra fuerza es doble, triple de la que tenemos en realidad. Aníbal, un esclavo romano asegura tener información para ti. Pero no creo que tengas ganas de perder el tiempo escuchándole. Te equivocas. No debemos renunciar a ninguna fuente de información. Que entre. Puedo decirte dónde capturar un precioso rehen. Por mis dioses. Es un tesoro que querrán rescatar. Habla. ¿Prometes devolverme la libertad? No comercio con los prisioneros. Lleváoslo. No, no, no me hagas torturar. Confío en la misericordia del omnipotente Aníbal. Dejadlo. Vamos, habla. Es la sobrina de Quinto Fabio. Fabio, el senador. El más poderoso de los senadores. Por los dioses. Podrás venderla por un alto precio o quedártela para ti si quieres. Está aquí cerca en su residencia de verano. ¿Sabe tu padre que has venido a buscarme? No le he podido avisar, pero estoy convencido de que estaría de acuerdo. Tú sabes que mi padre te quiere mucho. Y sabes que yo también te quiero. ¿Qué debo responder, Quintilio? Si te ocurriese algo, yo sería responsable. Porque me trata siempre como a un niño. Aunque tú no lo creas, yo ya he crecido. Ven, vámonos ya. Señora, ¿no sería mejor esperar la noche para partir? No, debemos volver inmediatamente a Roma. ¡Los cartagineses! ¡Lleguen los cartagineses! Encárgate de eso. Yo seguiré a aquellos dos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! 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 ¡Hasta allí! ¡Detente! ¡Quieta! ¡Llevaldlo al campamento! y que no le ocurra nada. Muévete, Romano. ¡Camina! Ven con nosotros. ¡Muévete! ¡Déjame! Mis soldados te habrían matado por eso. Mátame. Prefiero morir antes que caer en manos de Aníbal. ¿Aníbal? Sí. Mejor estar muerta que ser esclava de ese monstruo. ¿Es eso lo que pensáis los romanos de Aníbal, que es un monstruo? Si él te oyera, mandaría cortarte la lengua. Lo que haga de mí no importa, pero no destruirá Roma. Son nobles palabras. ¿Tu tío Quinto Fabio estará orgulloso de ti? ¿Cómo sabes quién soy? Uno de tus más fieles esclavos. Te ha traicionado a cambio de su vida. Mi tío es un hombre muy poderoso en Roma. Podría hacerte rico. ¿Ah, sí? Si me liberas junto a ese chico. ¿Por qué te interesa tanto? Es muy joven y me siento responsable de él. Mi tío te recompensará por salvarnos de Aníbal. ¿Y podría darte el mando de una centuria? ¿Me daría tanto? Sería una gran oportunidad para ti. Aníbal me despellejaría vivo si supiera que te he escuchado. Pero lo pensaré. ¿Lo harás de verdad? Ahora debo llevarte al campamento. Pero te prometo una cosa. Te veré esta noche. Pero ¿por qué no viene? Ha prometido ayudarme. Quizá pueda dejarnos huir a Quintilio y a mí sin que Aníbal se entere. ¿Tú crees en la palabra de un cartaginés? No, este hombre es distinto a los demás. Tiene algo. Es generoso y parece leal. Creo que si no hubiera querido ayudarme, yo estaría ahora en prisión. Y Quintilio tal vez muerto. Sígueme. Aníbal quiere hablarte. ¿Aníbal? Ya te dije que no debías haber creído en las promesas de un cartaginés. Estoy preparada. Aníbal, la prisionera. ¿Tú eres Aníbal? Sí. Quiero darte las gracias por tu generosa oferta. ¿Qué piensas hacer conmigo? Primero voy a brindar por tu belleza. Después pedirte que cenes conmigo. Lo que te ofrezco quizá no sea digno de una mesa romana. Pero confío en que no lo despreciarás. ¿Pero qué significa todo esto? Soy tu prisionera. ¿Por qué no me tratas como a las otras? Prisionera. Tú eres mi huésped. En Roma un huésped puede irse cuando quiere. ¿A estas horas de la noche? ¿Con las calles llenas de soldados? ¿Qué huésped sería ese? ¿Y cuándo podré irme? Creo que por la mañana. ¿Piensas que ahora voy a creerte? No puedo obligarte a creerme. Pero te lo he prometido. ¿Cuál es la razón de tanta generosidad? Soy generoso porque puedo permitírmelo. ¿Liberarás también al joven Quintilio? Eso depende de ti. ¿A cambio de qué? Será mejor que salgamos. El aire de la noche es húmed. ¿Dónde quieres llevar? A ver el campamento. ¿Y por qué quieres que vea tu campamento? Podría interesarte ver cómo vive una horda de bárbaros. ¿Por qué hay tantas hogueras? Son los diversos campamentos. Mi ejército está organizado por razas. Ahí arriba, los de Númedia. Allí, la caballería líbica. Al fondo, los íberos. Los mejores jinetes del mundo. Y aquellos, mis cartagineses. Hombres acostumbrados a todos los esfuerzos. Me seguirían hasta el fin del mundo. Vámonos. Te lo ruego, vámonos. ¿Pero por qué? Tengo frío. Vamos, muévete, camina. ¿Esa que era Aníbal? Sí, ojalá pudiera ser yo quien estuviera con esa bella romana. ¿Cómo te atreves? Déjalo, este prisionero está bajo la protección de Aníbal. Ahora, te enseñaré las armas más poderosas. Ahí están mis elefantes. Las bestias más fuertes conocidas por el hombre. Míralos. Observa qué poderosos son. Nadie podrá detenerlos. No tengas miedo. Solo son peligrosos en combate. ¿Y cuál es su misión? Sencillísima. Eliminar cualquier obstáculo. Quiero que lleves un mensaje a tu tío. ¿Un mensaje? Dile que Aníbal desea la paz. ¿La paz? Aníbal, el despiadado invasor. ¿Invasor? Ha sido tu país el que ha comenzado esta guerra, no el mío. Cartago solo quiere vivir en paz. Pero también quiere vivir en libertad. No como provincia de Roma. Sé que cuando eras unos niños, tú y tus hermanos juraste sobre la espada de vuestro padre que destruiríais Roma. Eso es falso. Juramos no doblegarnos jamás ante Roma, que es muy diferente. Hablamos, pero no nos entendemos. ¿Por qué no vuelve ya? ¿Y quién eres tú? ¿Su madrina? Ya es bastante mayorcito para saber lo que hace. No creo que a tu hermano le dejes dormir mucho esta noche. Os equivocáis. Esa muchacha volverá a Roma. Estamos en Italia para destruir Roma, no para estúpidas cuestiones sentimentales. ¿Es que crees que la dejo marchar porque me he enamorado? Es solo una forma de ganar una guerra. ¡Quintilio! ¿Qué te pasa? Aníbal te saluda. Me envía para desearte un buen viaje. Espera a verte muy pronto en Roma. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que imaginas? ¿Dónde has estado toda la noche? ¿Qué precio has tenido que pagar por nuestra libertad? Silvia. Silvia. Perdóname. Es un niño. Debemos nuestra libertad a la generosidad de Aníbal. Te conozco demasiado, Silvia, para sospechar que hayas hecho algo ilícito. Pero temo que tú hayas interpretado mal la generosidad de Aníbal. Yo no puedo entenderlo. Éramos sus prisioneros. Tenía la vida de tu hijo en sus manos. Habría podido pedirte rescate. Aníbal solo decía una cosa. Y sabe que de mí no lo habría conseguido nunca. Ni aunque matara a mi hijo. Yo sé que él solo quiere la paz. ¡Quiere la ruina de Roma! Y te ha liberado para que nos informes de sus fuerzas. Y para que tus palabras atemoricen al Senado. Por eso te ha soltado. Es que no comprende su astucia. El odio no te deja ver claro. Debemos confiar. Que te cuesta comprobar si Aníbal trata de ser sincero o no. Y si lo es, tú ahorrarías miles de vidas humanas. Si intentáramos pactar con él, sería una prueba de nuestra debilidad. Tus palabras están dictadas por el corazón. Ya te lo había dicho yo. Ha perdido la cabeza. Es una mujer. Aníbal tiene dos terribles enemigos. El tiempo y la distancia de su patria. ¡Acosémosle hasta agotarle! ¡Con escaramuzas! ¡Ataquemos su vanguardia! Cada día, cada hora que pasa, es una flecha más en nuestro arco. El senador Fabio tiene ideas extrañas. No se ganan las guerras ni con emboscadas ni con escaramuzas. Tito Longo ha conquistado la trevia con apenas 40.000 hombres bien adiestrados. Yo me pregunto por qué no atacamos. Una victoria en campo abierto puede significar para nosotros el fin de la guerra. ¡Tienes Roma! ¡Tienes Roma! ¡Tienes Roma! ¡Estamos en poder de la verdad! Si así se salvara Roma, yo me alegraría por haberme equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aníbal, un grupo de fugitivos se intenta cruzar el río. Deja que huyan. Haz que se reagrupen todas las tropas. Quiero que descansen esta noche. Mañana marcharemos sobre fluvia. Sí, Aníbal. Hermano, tu ojo está peor. Deberías curarlo. Lo curaré, estate tranquilo. ¡Alarma! 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 ¡Suscríbete al canal! Doctor, ¿no puedes hacer nada? Aquí no tengo instrumentos adecuados. ¿No puedes conseguirlos? Imposible por el momento. Cálmale el dolor al menos. Cálmate, Aníbal. Dime la verdad ahora. Voy a quedarme ciego. No, no temas. Pero sufrirás bastante. Haz lo que debas hacer. Bien. El pueblo está seguro de que los dioses están contra Flaminio. Te alegrará cuando sepa que lo hemos destituido. Pero se producen presagios que confirman lo contrario. ¿Podemos contar con el favor del oráculo? Claro. Por eso no importa que digan que han visto tres lunas. Es el único presagio que nos da contrario. El pueblo no entiende. Se dice que en el foro Boario un niño de solo seis meses ha hablado. El pueblo tiene miedo. ¿Podemos aprovecharlos también? Claro que lo aprovecharemos. Es necesario que el pueblo esté asustado. Exacto. No es momento para cambiar al comandante. Se está combatiendo en Trasimeno. Ha sido la mayoría del senado quien lo ha decidido. El pueblo está contra Cayo Flaminio y debemos satisfacer sus deseos. El pueblo para vosotros no cuenta. El pueblo cree lo que vosotros los sacerdotes le decís. Nosotros también seréis responsables de lo que suceda. Nosotros servimos a los dioses. Y los dioses son contrarios a Flaminio. ¡Traidores! Dejad tranquilos a los dioses. No son precisamente los dioses contrarios a Cayo Flaminio, sino sus rivales políticos. Ellos han utilizado la superstición para sustituirle. No entraré más en el senado, porque no tolero ver a Roma dirigiéndose hacia su ruina. Amma, ahí está un mercader que quiere mostrarte sus mercancías. Di que se marche. Me ha encargado que te diga que trae de cartago marfil, blanco como la nieve de los Alpes. ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso de mi ama? No, quédate. Y tú, tráeme un manto, por favor. Eres muy gentil al querer ver mis humildes paratijas. Tú no eres mercader. Deja de fingir y dime lo que quieres. Me han ordenado que te entregue un anillo. ¿Un anillo? ¡Aníbal! Quiere que lo tengas tú. Te será útil. ¿Por qué? La caída de Roma es inevitable. Flaminio ha sido derrotado en Trasimeno. El camino hacia Roma está abierto. Aníbal teme por tu vida. Teníamos que verte. Tu ausencia del senado es muy grave. Nos ha dejado sin el apoyo de tus consejos. La derrota inesperada en el Trasimeno ha dejado las puertas de Roma abiertas a Aníbal. Ahora nos eres indispensable. Debes volver al senado. Ya no hay tiempo para discutir. Debemos estar unidos. Tendremos que llamar a las legiones de las Galias y movilizar a todos los hombres aptos para las armas. Si sabéis ya lo que tenéis que hacer, ¿por qué recurrís a mí? ¿Ves tú otra solución para evitar el desastre? No me interpretéis mal. Habéis dicho que ya no hay tiempo para discutir. Y en eso estoy de acuerdo. Podría incluso aceptar el estudio a fondo de la cuestión. Yo creo necesario que un solo hombre tome las decisiones y asuma todas las responsabilidades. Tú propones una dictadura y el senado no lo aceptará jamás. Puesto que ya os habéis decidido, espero que tengáis vosotros la razón. Yo no volveré al senado. ¿Por qué están aquí? Hemos sido vencidos en Trasimeno. Ya no hay esperanzas de detener a Aníbal. No hace falta. Aníbal todavía está dispuesto a pactar. ¿Cómo lo sabes? Mira este anillo. Aníbal me lo ha enviado. Pero te has vuelto loca. Todavía tienes contactos con Aníbal. No debes equivocar. Aníbal me ha buscado únicamente porque quiere negociar la paz. ¿Qué piensas hacer? Ir hasta él. Con esto puedo cruzar las líneas. Silvia, escúchame. No debes hacerlo. Si esos senadores pensarán que tú eres una espía de Aníbal, sería la ruina de mi padre. Prefiero morir antes que verte implorándole la paz. Déjame. Me haces daño. Silvia. Pero no lo entiendes. Aníbal no quiere la paz. Te ha mandado ese anillo por una sola razón. ¿Qué quieres decir? Él te desea. Y me vuelve loco imaginarlo. Pero, ¿qué has llegado a pensar? Silvia. Yo. Yo te amo. Quintilio. Por favor. Lo que dices es absurdo. ¿Por qué? Porque hemos crecido juntos. Y yo te considero un hermano. No mientas más. Tú amas a Aníbal. El Senado ha decretado la movilización total. Deja que me aliste. No puedo impedírtelo. Estás en tu derecho. Gracias, padre. Seré digno del nombre que llevo. Estoy seguro, Quintilio. Espero solo que no sea inútil. Expulsaremos a Aníbal de nuestra tierra. Ese es el deseo de todos nosotros. Pero normalmente la victoria no está nunca liada con la prisa y el pánico. Hubiera sido mucho mejor negociar con él. Tres meses de tiempo hubieran sido más útiles para nosotros que un nuevo ejército. Ha sido un error no tener en cuenta la posibilidad de hablar con Aníbal. Es absurdo detenerse aquí. Roma está al alcance de las manos. Son órdenes de Aníbal. Pero los romanos vienen hacia aquí. ¿Por qué no nos aprovechamos? En pocos días podríamos celebrar nuestra victoria en Campidolio. Aníbal piensa vencer tras un largo asedio. Pero es un absurdo. Roma está defendida por unas cuantas centurias de soldados asustados. Voy a hablar con él. Yo también. Aníbal. Perdona, no quiero discutir tus órdenes, pero... Pero las discutes igualmente. ¿Por qué nos quedamos aquí? Ya nadie nos puede impedir que conquistemos Roma. No os fíéis nunca de las cosas muy sencillas. Por ahora no tengo intención de moverme de aquí. Tú sabes conquistar la victoria, pero no sabes disfrutarla. Una mujer quiere hablarte. Me ha enseñado este anillo. Allí está. ¡Vámonos! Gracias por estar aquí. No debes agradecérmelo. Estoy aquí porque te necesito. Creí que no vendrías. Solo he venido porque tú me hablaste de paz. La paz ya es imposible, lo sabes. Pero tú me pediste que le llevara a mi tío un mensaje de paz. Entonces no tenía otra elección. ¿Por qué me enviaste un mensajero? Porque deseaba verte. Y esperaba que lo desearas tú también. Yo quiero salvar a mi gente. ¿Has venido solo por eso? ¿Qué es lo que te ha pasado? No es nada. Se curará pronto. Te lo ruego. Haz que yo pueda regresar a Roma con una oferta de paz por el bien de todos. Es imposible. ¿Quién se lo puede impedir a Aníbal? Cartago. Y mis generales. Y mis hombres. No puedes entenderlo. Lo único que queda por decirnos es adiós. Conserva este anillo. Es tuyo. Es nuestro. No, por favor. ¡Ríndete! ¡Quintilio! ¡Quintilio! ¡Déjame! ¡No! ¡Quintilio! ¡Dejadlo! Voy a matarlo con mis manos. ¡Quintilio! No les matéis. Te perdoné la vida una vez. Extraña manera de agradecerlo. ¿Cómo te llamas? Quintilio. Hijo de Fabio. El hijo del Senador. Muy astutos, tú y tu tío. ¿Qué es lo que crees? Dejad que se marchen. Sospechaba que la generosidad de Aníbal era solo un pretexto. Por eso la he seguido. Yo tenía razón. No tienes nada que decir. He dicho siempre la verdad. Te lo repito. He ido a ver a Aníbal solo con una intención. Creía que aún era posible conseguir la paz. Te he descubierto entre sus brazos. ¿Puedes negarlo? Entonces, ¿es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Pero no he ido hasta él solo por mí. Aunque ahora estoy segura de amarle. Te juro que no lo hice por traicionarte a ti. Ni a mi familia. Ni a Roma. Has traído el deshonor a nuestra casa. Yo he mantenido nuestra dignidad ante el Senado mientras tú, mi propia sobrina, te entregas a los brazos del enemigo. Las mujeres como tú en Roma se castigan de una sola manera. Se las entierra vivas y se las deja morir. Confío en que los dioses me perdonen. No tengo valor para denunciarte como es mi deber. Te he querido siempre como a una hija desde que de niña te trajeron a mi casa. Pero debes pagar por tu traición. Mañana serás conducida al templo de Vesta donde permanecerás toda la vida con las mujeres que se han ofrecido voluntariamente para el servicio de la diosa. Gracias. 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 ¿Qué haces aquí? Te he buscado por todas partes. ¿Estás dorando? No sientas pena. Sé que soy culpable y por eso tengo que pagar. ¿Pagar por qué? Tal vez porque estás enamorada. Por favor. No, déjame hablar. Yo solo soy una esclava pero no teníamos secretos entre nosotras cuando éramos niñas. ¿Recuerdas aquellas noches cuando juntas imaginábamos el maravilloso momento en que tu hombre aparecía como en un sueño? Sí, pero aquel maravilloso momento aún no ha llegado. Tu hombre se llama Aníbal. El sueño se ha realizado. Yo no creo que eso se asimila. Aníbal me odia porque se cree traicionado. No, Silvia. Aníbal sabe que no le has traicionado y te ama. Aquel mercader ha venido a verme casi cada día y esta mañana ha vuelto con un mensaje. Aníbal te espera siempre y necesita de ti. Puedes estar segura. Por favor, no me hagas reproches. Yo nunca te he traicionado. Debes creerme, yo jamás te he engañado. Te lo ruego, espérame en la tienda. Levantamos el campamento, vamos hacia Venosa. Aníbal, queríamos hablarte. Esas son mis órdenes, hablaremos después. Espera. ¿No tendrás intención de llevar contigo a esa mujer? He ordenado que se levante el campamento. Obedeced. Esa mujer será nuestra ruina. Es evidente que Aníbal no se siente suficientemente fuerte y quiere ganar tiempo. Nosotros debemos aprovechar esa debilidad suya, atacarle y perseguirle. Cayo Barrone tiene razón. Esta puede que sea una excelente estrategia, pero no nos dejemos llevar por tan sutiles apariencias. Fabio está convencido de que Aníbal está ahora más fuerte que nunca. Las opiniones de Quinto, Fabio, no nos interesan. Es más, ¿por qué tu amigo no ha vuelto al Senado? ¿Tiene miedo de ser acusado de complicidad con el enemigo? ¡Sí! Tengo miedo, Barrone. Tengo miedo. Porque si me obligáis a que me defienda, yo acusaré al Senado. a todos vosotros, senadores de Roma, por ser incapaces de gobernar. Y, según tú, ¿cómo se gobierna un pueblo? ¿Enviando a la propia sobrina a que se prostituya con un animal? Yo ignoro dónde está mi sobrina. pero por si vuestras sospechas pudieran resultar fundadas, yo juro por todos los dioses que el día en que vuelva a ver la cara de mi sobrina Silvia, ese será el día de su muerte. No existe una sola mujer que pueda influenciar a Aníbal. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas que encuentre tantos pretextos para no reanudar el combate? Sabes muy bien que está negociando un acuerdo para la campaña de Lucani. Necesitamos provisiones de armas y de víveres. También necesitábamos armas y alianzas para Trevia y Trasimeno. Y entonces Roma no estaba en las pobres condiciones en que se encuentra ahora. Tú defiendes a tu hermano, pero no estás convencido de lo que dices. Solo hay una solución. Quitar de en medio a esa romana. ¿Qué dices? A veces ocurren accidentes en el campamento. Alguien podría olvidarse de cerrar el recinto de los elefantes. Y la pobrecilla podría resultar aplastada. ¿Te has vuelto loco? Si Aníbal lo supiese... ¿Qué ocurre? He querido hacerlo solo. Sabía que sería difícil convencerte. ¡No huyáis, cobardes! ¡Coged palos! ¡Estacas, rápido! ¡Coged palos! No te preocupes. Solo estoy un poco asustada. Los elefantes han vuelto a ser encerrados en el recinto. No la dejes. Debo encontrar al responsable. Ruega porque Aníbal no sepa quién es el responsable de esta locura. Lo he hecho en interés de todos y responderé de mi acción. Solamente lamento el haber fallado. ¿Fallado en qué cosa? ¿En qué cosa has fallado? Quería eliminar a esa mujer. Es tu ruina y la ruina de todos nosotros. Si tú no fueras mi comandante... no sepa. ¡Pagone! ¡Pagone! ¡Arbal ha desafiado a Aníbal! ¡Arbal no tiene salvación! ¡Mi hermano le matará! Voy a disfrutar viéndolo. ¡Pagone! ¡Pagone! ¡Ol opinion! ¡Arbaz! ¡Ar Te perdono, la vida, porque me sirves. Déjame. Déjame. Aníbal se ha batido en un duelo. Te has batido por mí, ¿verdad? Ya ha terminado. No. No ha terminado. Tus hombres me odian. Y por eso han intentado matarme. Te odiarán también a ti si continúas amándome. Solo he traído odio y rebelión a tu campamento. No olvides que soy romana, una enemiga. Lo olvidarán, Silvia. Pero tú... Estás arrepentida de estar aquí conmigo. No me arrepentiré nunca. Agradezco al Senado y a todo el pueblo romano la confianza que depositáis en mí eligiéndome cónsul junto a Pablo Emilio. ¡Viva, barones! Nos iremos mañana mismo. Y os juro que la guerra terminará el día que yo, Cayo Terencio Barrone, me encuentre con el enemigo. ¡Viva, consul! ¡Viva, consul! ¡Viva, consul, barones! ¡Viva, consul, barones! ¡Viva, consul! 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 El Senado ha cometido un grave error, confiando a Barrone el comando de nuestro ejército. Es un hombre que seguía por sus impulsos. Pero también ha sido elegido Pablo Emilio. ¿No tienes confianza en él? Sí. ¿Pero qué será de un ejército comandado por dos hombres que se desprecian? Emilio sabrá frenar a Barrone, ya lo verás. Eso espero. Ponte a su lado, hijo mío. Emilio es mejor que cualquier otro hombre. Podrá servirte de ejemplo de cómo se comporta un soldado romano. Nos protegen los dioses de la guerra. El ejército romano es al menos el doble que el nuestro. Pero te olvidas de una cosa muy importante. Los romanos tienen dos comandantes. Dos comandantes que se odian a muerte. ¿Sabéis lo que significa eso? Desorden. Inseguridad. Desconcierto. Y de todo eso nos aprovecharemos. Los romanos están atravesando el lofanto. Están extendiendo sus fuerzas. Esto es el lofanto. Estas son las tropas romanas. Les dejaremos cruzar el río. Y pondremos delante a nuestra infantería. Mientras tanto, nosotros formaremos una especie de terraza a los lados del ejército romano. Aquí y aquí. El único peligro está en su caballería. Pero estorbada por el río, no podrá maniobrar. Nuestro centro retrocederá. Y cuando los romanos avancen, nosotros cargaremos por las alas. Y les trituraremos con nuestra tenaza. ¡Magnífico! ¡Les estorbaremos! ¡Les estorbaremos! ¡Magnífico! ¡Adelante la tercera centuria! Barrone, por favor, escúchame. Es una locura tomar posiciones tan cerca del río. No podré maniobrar con la caballería. Y podrías necesitar mi ayuda. El turno de comando me toca a mí. Tú debes de ponerte a mis órdenes. Pero eso es un suicidio. Tú obedece mis órdenes. Y ya verás como no tendremos necesidad de tu caballería. ¡Magnífico! 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 De esta batalla dependerá nuestro destino. Si perdemos, seremos todos apresados y nuestro ejército será reducido a la esclavitud. Pero si vencemos, tendremos el imperio romano en nuestras manos. ¡Aníbal! ¡Los romanos están avanzando! Da órdenes al centro de retroceder. Los romanos han caído en la trampa. Los cartagineses se están retirando. Bien. ¡Atención! ¡Avancemos! ¡La caballería a la vanguardia! ¡Los romanos han caído en la vanguardia! ¡Los romanos han caído en la vanguardia! Derechos a la trampa. Ahora puede atacar el ala izquierda. Yo guiaré la derecha. Después atacaremos juntos. Pero a la caballería romana aún no has conseguido engañarla. Tendrán el río a la espalda. Cualquier maniobra que intentasen sería destruida. Los romanos ya están a la vista. Están preparados. Los romanos ya están preparados. Los romanos ya están preparados. Los romanos ya están preparados. Barrón está rodeado. Hay que avisar a Paulo Emilio. Tenemos que romper el cerco cartaginés para proteger la retaguardia de nuestro ejército. ¡Adelante! 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 Ahí está la caballería romana. Ordena el ataque. Tenemos que intentar escapar de aquí. Paulo Emilio ha bordeado el río y viene nuestra ayuda. Hay que resistir como sea. Lo ha hecho sin esperar mis órdenes. Que se las arregle como pueda. Intentaremos salir de este infierno. Iremos a Venosa. ¡Huyamos! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Al ataque! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! Volvamos atrás, intentemos cruzar el río. ¡Gracias! ¡Gracias! La victoria es nuestra. Avisa a nuestros comandantes que ni un solo romano quede con vida. El cónsul Pablo Emilio y el hijo de Quinto Fabio están entre los muertos. ¡Gracias! Silvia, lo lamento. Perdona que te molestemos, Fabio. Estamos aquí en nombre del Senado para demostrarte nuestro dolor por la muerte de tu hijo. Esta es su espada. Muchos padres estarán llorando a sus hijos. Los dioses están enojados con nosotros. Fabio, estamos aquí también por otra razón. El Senado te ofrece el cargo de procónsul, aceptando todas tus condiciones. Lo apruebas tú, Minutio. Eres el más tenaz de mis opositores. En las mayores calamidades se requiere el mejor jefe. Yo espero ser digno de vuestra confianza. Yo creo interpretar el deseo de todos los ciudadanos romanos diciendo... Roma no se someterá nunca al invasor. Las palabras de Aníbal en el paso de los Alpes valen... ahora para nosotros... vencer... o morir. ¡Vamos! Este descanso puede ser muy peligroso. Déjales que se diviertan. Cuando Astrúbal y Arbal hayan vuelto de Cartago, combatirán de nuevo. Será la batalla decisiva y debemos vencer. No te preocupes. Aníbal, ¿no vienes a Capua? Hay una fiesta en tu honor. Parece que sea en el tuyo. Yo voy a Capua. Nos veremos más tarde. ¿Qué te pasa? Tu tío ha sido elegido procónsul. Ha mandado un mensaje. Vencer o morir. ¿Qué otra cosa podría decir? Parece que te alegra. No. Me disgusta. Perdóname. Hay una fiesta en mi honor en Capua. Quiero que también vengas tú. Te lo ruego. Déjame aquí. No debes estar simple aquí sola. Debes venir. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Silvia, ¿de qué? Mi tío ha jurado destruirte. Y yo te pertenezco. Te amo más que a otra cosa en el mundo. No llores, Silvia. Yo no sé decir palabras bonitas. Pero nadie podrá separarnos jamás. Ni aunque Fabio me derrotase. No es propio de Aníbal perder la confianza en sí mismo. ¿No quieres confortar a un enemigo? No. Tú no eres mi enemigo. De acuerdo. Vayamos a la fiesta. ¿No querías que yo sonriera? Sonríe también tú. Sonríe también tú. Sonríe también tú. Te interferes con el 얼마 de arg chuyversa hoy. Si nos han servido den award. Más nietos. Pagaudenola. ¡Kajer. gunacita. Blasero. Blasero. 둘. ¡Vamos! 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 Aníbal, Arbal ha llegado. Está en tu tienda. Y Astrupa, ha desembarcado en Italia. ¡Magnífico! ¡Vamos! 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 Adelante. Entra tú también. ¡Padre! ¿Te han herido en el ojo? No es nada. Lo he tapado porque la luz me molesta. ¿Te gustaría ver el campamento? Sí. Pagone. Ven, te lo enseñaré. ¿Por qué estás aquí? Para ocupar mi puesto junto a ti. Te he repudiado hace mucho tiempo delante de nuestros sacerdotes. Pero yo soy la madre de tu hijo. No mezcles a nuestro hijo. Darina, estoy harto de tus trucos. Te he dado simple lo necesario. Y todo lo que tengo pertenece a mi hijo. Te he mandado a Cartago a pedir refuerzos. ¿Dónde están? Si hubiera seguido mi consejo, Roma estaría ya destruida. Y Cartago no te hubiera negado los refuerzos que tú le has pedido. Negado los refuerzos. ¿Qué significa? Asdrúbal solamente ha conseguido cuatro mil hombres. Cuatro mil hombres. Es imposible. Para Cartago no significas nada. Entiendes ahora por qué estoy aquí. Deja que se vaya. ¿Dónde está Silvia? Ha pedido un caballo y se ha ido. ¿Dónde está Silvia? ¡Gracias! ¿Por qué me has seguido? Déjame, te lo ruego, déjame marchar. Silvia. Anda, vuelve con ella, tiene derecho. Yo no debo dar explicaciones ni a ti ni a nadie. Yo amo a mi hijo. Y te amo a ti. Sí, lo sé, querido. He conseguido todo lo que una mujer puede desear en la vida. He pasado las horas más felices contigo. Ahora debo volver a Roma. Si vuelves a Roma, te condenarán a muerte. Oh, no. Suplicaré clemencia. Fabio me entenderá y me defenderá. ¡Corre! ¡Al campamento! ¡Espera! ¡Silvia! ¡Quietos! He sido liberada. Me ha salvado la vida. Soy Silvia, la sobrina de Fabio. ¡Silvia! Llevadme con vosotros. Eres demasiado ágil para mí. Está bien, tengo miedo. Pero me defenderé. ¡Piedad! ¡Piedad! Extiende la mano, Romano. Ahora, te la cortaré. ¡Basta! Tienes otras cosas que hacer. Déjanos solos. Guárdala ya. Tu hijo es muy hábil. Desde los cuatro años de edad está practicando con los más grandes maestros de armas de Cartago. He intentado hacerlo mejor. He dicho miles de veces que no lo quería conmigo. No quería que conociese nunca palabras como odio y venganza. Vuelve a Cartago, Darina. Haz algo útil por una vez en tu vida. No te lo pido por mí, sino por tu hijo. ¡Esperad! Aníbal, espera. Es Esdrúbal. Un romano le ha golpeado en la cabeza y después le ha decapitado. Un romano le ha decapitado en la cabeza y después le ha decapitado en la cabeza y después le ha decapitado en la cabeza. Un romano le ha decapitado en la cabeza y después le ha decapitado en la cabeza y después le ha decapitado en la cabeza. Un romano 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 le ha decapitado en la cabeza. Te he traído un veneno. Es todo cuanto puedo hacer por ti. La muerte será rápida y sin ningún dolor. Toma. Gracias. Espera. Me lo ha dado él. Veré la manera de que los reciba. No. 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 Gracias por ver el video ¡Aníbal! ¡Los romanos han atacado! ¡Nuestras vanguardias han sido rebasadas! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡En marcha! Ahora, el destino de Aníbal está señalado Prisionero para siempre de un terrible juramento Él continuará su lucha sin cuartel Con la vana ilusión de destruir la potencia de Roma Su nombre será legendario Y figurará entre los grandes caudillos de la historia Aunque la adversidad de su suerte Marcará su ruina Y también la de Cartago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!